¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola chicos, buenas tardes, feliz Navidad. No termina el año todavía, no termina todavía, faltan cuatro días, mamita. Esto, efectivamente, es un cierre de año a todo vapor. Totalmente, a todo vapor. Bueno, pero qué gusto de verla, Amelia. No, 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 no la vemos. Un regalo de Papá Nelly, un regalo maravilloso, qué bueno. Un regalo lindo de Navidad, sí. Absolutamente. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, ¿y tú? Orejeando los escenarios que se vienen. Bueno, mañana tenemos un día así de show, ahí como decía Rodrigo Porto. Me parece que una vez más no ha habido acuerdo entre los gremios peronistas y los dirigentes. No, pero ¿cómo puede haber acuerdo ahí? Trosquistas, digamos. Si además, es muy bien, se detestan. Claro, claro. Se detestan, ¿qué tipo de acuerdo? No, además seguramente, claro, la izquierda está reclamando prácticamente un paro nacional, y los muchachos evidentemente están un poco más reflexivos. Totalmente, además, en enero vas a ser un paro nacional, en enero vas a ser un paro nacional. Cuando decías, che, tengo que, no, no, estoy de vacaciones. Tanto nos gusta. Sí, ese es para más. Tal cual, obviamente. Y efectivamente va a haber, y como dicen, está viendo y va a haber negociación sobre un muchachos. Así es, así es. Pero bueno, cuidado que el decreto recién empieza a regir el 29, y no sea cosa que haya alguna sorpresa, parecería que no, pero... A judicial, puede haberla. Claro, puede haber alguna sorpresa, este... Puede haberla, ¿eh? Bueno, la CGT pidió, ya presentó el amparo, lo tiene el juez Ramonet. Ahora hay que ver qué decisión toma, ¿no? Sí, 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 claro. Este amparo para que suspenda la reforma laboral. Una nota que ya subió Elizabeth Péger, una colega del diario Clarín, que tiene muy buena información del ala, sobre todo del ala sindical. Y bueno, está en la justicia. Ahora, me dicen que el presidente Javier Milley no está contra la CGT. No, no, y parecería, por lo que hemos visto hoy a la tarde, que la CGT tampoco está contra el presidente Milley. No, 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 efectivamente. Por eso me parece que hubo ese ruido entre el Partido Obrero y la CGT. Totalmente. No, nada más, nada más, un dato que marcó Ignacio, muy cierto, que lo mandaron a callar a Sturzenegger, que se la creyó. Tomó un papel y empezó a desfilar por los canales. Cosa que nunca ocurre, eso. No, no, naturalmente. Lo dejás a la porote y te dedicás a ello, ¿cómo va? Sí, no, y además, bueno, claro, en una situación tan sensible, efectivamente no colaboraba, no colaboraba. ¿Cómo lo vas a poner aquí eso para...? ¿Ponés al otro ministro de Economía, a quien fuera? Bueno, defendemos esto, punto de la paz. El nuevo Dalmacio Vélez Arpi, así lo calificó Miguel Ángel Pichetto. Totalmente, muy bueno. Federico Sturzenegger. Muy bueno, efectivamente, digamos. Sí, sí, sí. Porque además, obviamente, es un trabajo de mucho estudio. Por supuesto, además, no hay ninguna duda y todos conocemos a Sturzenegger, un tipo de absoluta honestidad, muy buenas intenciones. No lo pongas a gestionar nada, es un académico. Exactamente, exactamente, sí, sí, ha hecho un trabajo impresionante. Ahora, de ahí a que la opinión de una persona o de dos personas se pueda cargar, digamos, toda la estructura jurídica, eso tampoco es tan fácil. Pero por no. Porque en alguna medida hay como una especie de, ayer lo planteaba muy bien el amigo Pañi, como siempre, hay como una polémica alberdiana. Sí, pero absolutamente válida. Vos imaginate si, por ejemplo, imaginate si Alberto Fernández, cuando fue lo de Vicentín, hubiera hecho lo mismo. Decreto se estatiza a Vicentín. Totalmente, obvio. Bueno, eso es un escándalo. Bueno, es lo mismo que venimos señalando, porque el tema de urgencia, desde el punto de vista, es tan amplio. Ah, por supuesto, por supuesto. Mirá, el otro día, acá lo mantuvo Zapsay, lo dijo el otro día el corresponsal Felicio Negro, que decía, por supuesto que decía, yo apoyo todos los objetivos de esto, pero el cómo es muy importante. Sí es cierto que estamos acostumbrados, subiéndome a lo que vos decías, Willy, a decretazos de gobiernos peronistas que avasallan libertades, y una vez que vemos un decreto que arremete del otro lado, estamos todos como en una situación, pero somos la rana en la cacerola, ¿no? Con el agua hirviendo. Lo hemos hablado la semana pasada. También es cierto que la Argentina no es que ha respetado las leyes sancionadas por el Congreso. Acá también se han sancionado las leyes un martes, se han dado vuelta un miércoles. Pero sin duda, ¿sabés lo que ocurre? Pero evidentemente... No, que venimos, por eso nosotros tenemos que ser ecuánimes en nuestro capital. El kirchnerismo para su lado quiso hacer esto. Pero ¿cómo? Se lo frenó la justicia. Exactamente. Gracias a Dios. Y el periodismo independiente. El periodismo independiente. Entonces, nosotros no tenemos que hacer esto. Y el argumento, y este argumento de como a mí me votaron, entonces el que no me apoya está en contra del país. Cristina. Y eso, cuidado, eso no es muy alberdiano. No, no. Porque justamente, claro... Eso, Cristina Fernández de Kirchner cuando decía, los jueces tienen que ser... Vamos a votar a los jueces, que hubiera sido un disparate. Entonces, es muy importante decir estas cosas, que a lo mejor nos genera crítica en gente que dice, uy, yo los escucho ustedes porque ustedes a lo mejor piensan... No, no, no. Estamos de acuerdo de Pequimba. Pero el cómo. La gente sabe lo que yo pienso de la libertad económica. Eso está fuera de discusión. Pero bueno, efectivamente, es una discusión... No, muy importante. Es una discusión intensa porque, digamos, por algo la constitución alberdiana sabiamente dice, el pueblo gobierna a través de sus representantes. No es que acá hay asambleas populares, ¿no? El punto también que yo te escuché, Willy, y la verdad que coincido y coincidía. Ahora, también el otro planteo es, está bien, se hace por ley, ¿no? Se pierden seis meses, lo que sea necesario, no importa. Ahora, si en cuatro años gana el gobierno, no se vuelve Cristina. Mira, y León le gusta esa ley, quedate tranquilo que Cristina la va a hacer pelota por decreto en dos minutos. Pero por supuesto. Porque Cristina es así. Pero bueno, originalmente, tanto es así que una iniciativa de Cristina está colaborando ahora, porque fue Cristina la que puso ese detalle de que tenían que ser las dos cámaras los que rechazaran. Eso lo hizo en beneficio. En el propio. En ese momento de Néstor Kirchner, ¿no? Esto es muy importante para que lo aprendan, para decir, mirá, hoy vos crees que esto te beneficia, mirá que mañana beneficia a tu opositor para cosas distintas, ¿no es cierto? Así que eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero viste lo que ayer dijo el doctor Barra, que habló con nosotros a la tarde. Dijo, el decreto está sujeto a que los legisladores lo observen, hagan lo que sea, que la justicia sea ahí eventualmente. Por eso hay que ver el tema laboral, ¿no? Puede haber eventualmente, puede haber un amparo contra determinados artículos del decreto. Eso puede ocurrir. Sí, claro que sí. Porque ahí Amelia estaba explicándolo, no todas las acciones que se están presentando son colectivas contra todo el decreto. Exactamente. Sino que hay algunas acciones que se están presentando contra, eventualmente, derechos que podrían ser vulnerables. ¿Qué es lo que te dice la Constitución? Y cuando Barra dijo eso es porque él sabe que hay cosas... Y bueno, no, pero además dicen que prácticamente que la tiene atada Barra ahí en el fuero contencioso administrativo por lo que he leído de los colegas políticos, del periodismo político. Willy, Barra... Dicen que el juez Furnari, que es el que tiene todo prácticamente, un discípulo de Barra. Bueno, Barra que es una autoridad en la materia indiscutida. Lo que es discutible de Barra, como yo se lo dije, fueron algunas de las posiciones que tuvo cuando estaba con el menemismo, ¿no es cierto? Y él tiene la teoría esta de que la necesidad y la urgencia, por lo que he leído de sus libros, o de lo que han leído sus libros, que la necesidad y urgencia es el presidente el que determina cuando, digamos, procede, lo cual es un escritor. Arbitral. En medio monarca. Totalmente. Llovió. Necesidad y urgencia, querido. Ya está. Así que eso es una cosa realmente desafío, porque además, esto tiene que, finalmente, para darle durabilidad, que se la van a dar los resultados. Absolutamente. Si las cosas marchan realmente bien. Pero volvamos al ejemplo que una vez más ayer también recordó Carlitos Pañi. el plan austral salió por decreto. Totalmente. ¿Y por qué funcionó? Y bueno, porque fue exitoso. Entonces, después, ¿cómo lo tirás para atrás? La convertibilidad, no sé si no a mí, después vino la ley, pero de entrada, por supuesto. De entrada no había, digamos, el primero de abril. La devaluación. El primero de abril del 91 no había ninguna ley. No, no, no. Fue ese aprobó, digamos. Totalmente. Vino la devaluación, un peso de 10.000 australes. Sí, sí, claro, efectivamente. Sí, señor. Bueno, esto es lo que ha querido. Nelson, un cierre de año. Mamita, mamita. Pero bueno, volvió Amelia, que era importante. Yo me sentía tan solo, Amelia, a la tarde. Qué lindo. ¿Cómo te reciben así? Qué lindo. La verdad que sí. Sigan ustedes con el programa de Willy Cobán. Gracias, Willy. Hasta luego. Gracias, Nelson. Chau, chau. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.